¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Estamos iniciando esta semana con mucho calor, ya se había pronosticado desde el viernes pasado. Condiciones de calor, sobre todo en el transcurso de las primeras horas del día y también por la tarde. Aquí en el puerto de Tampico ya alcanzamos una temperatura de 36 grados centígrados, con sensación térmica de 39 grados. Trate por favor de no exponerse a los rayos solares y mantenerse muy bien hidratados todavía hoy. Y mañana vamos a seguir sintiendo mucho calor aquí en nuestra zona. Humedad relativa del 49%, punto de rocío 22 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura y el puerto permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona lo tenemos a una velocidad de 7 kilómetros por hora proveniente del oeste y la presión atmosférica se encuentra bastante baja, en 1,003 milibares. La presión atmosférica normal en nuestra zona es entre 1,012 y 1,013 milibares. Lo más probable es que el día de hoy y mañana también estemos manejando una presión atmosférica baja. A partir del miércoles vamos a comenzar a sentir un incremento. ¿Por qué? Porque vamos a tener la llegada de un nuevo sistema frontal que vaya que nos va a estar cayendo de maravilla porque las temperaturas cálidas que esperamos el día de hoy y mañana sí nos van a estar ocasionando problemas. Vamos a ver la siguiente imagen. Los valores de temperatura que tenemos esta tarde en el estado de Tamaulipas están registrando bastante cálidos. Nuevo Laredo ya alcanza 36 grados centígrados. Misma sensación térmica. Ciudad Victoria con 37 grados al igual que en Mante también están registrando misma sensación térmica. La zona sur de Tamaulipas 36 grados centígrados. Les repito la sensación térmica 39 grados. En Reinos y Matamoros 35 y 36 grados respectivamente. Vamos a ver el mapa del territorio nacional porque hay información importante que comentarles. Estamos esperando ambiente relativamente seco en el transcurso de estas próximas horas para el litoral del Golfo de México. Como lo podemos apreciar, tenemos el frente frío número 54 de la temporada, el cual está afectando de forma bastante ligera la zona fronteriza de nuestro país. Esto en cuanto a los valores de temperatura se refiere. Sin embargo, las rachas de viento se están registrando de carácter bastante fuerte en toda esta zona. Las rachas de viento están superando los 50 kilómetros por hora y se espera que eso todavía. Se siguen registrando tal vez algunas tolvaneras principalmente para la mesa norte del territorio nacional. Ya los efectos de este frente frío 54 comenzarán a desaparecer. Sin embargo, a partir de este próximo miércoles ya vamos a tener la llegada de un nuevo sistema frontal, el cual sí estará ocasionando un ligero descenso de temperatura en nuestra zona del sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz. En el resto de la República Mexicana podemos apreciar una condición de ambiente relativamente seco, muy baja probabilidad de precipitación y eso sí, temperaturas bastante cálidas principalmente en el transcurso de la tarde. Así es que ya lo saben, el día de hoy y mañana aquí en el puerto de Tampico vamos a seguir con temperaturas bastante cálidas, condiciones muy similares a las que tenemos en este momento. A partir de este próximo miércoles, con la llegada de un nuevo sistema frontal, las condiciones comenzarán a recuperarse, digamos que vamos a estar teniendo temperaturas mínimas entre los 20, 21 grados centígrados y las máximas solamente estarán alcanzando los 25 grados centígrados y eso sí, también se va a estar incrementando la probabilidad de precipitación a partir del miércoles aquí en nuestra zona. Vamos a tener tal vez algunas lluvias con algún viento de componente norte, pero de esto ya les voy a estar platicando principalmente el día de mañana. Mientras tanto, procure protegerse lo mayor posible de los rayos solares. Esto ha sido todo en la primera sección de Pronóstico del Tiempo. Recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde. Buen provecho para toda la gente que ya está comiendo. Hasta luego.